Sí, nos vamos con Cami, lo prometí dos deuda. A ver, ¿cuántas entrevistas y a quiénes les hiciste este fin de semana, Cami? Hola, amigos, nuevamente. Así es. No van a poder creer porque este fin de semana tuvimos a todos. Y cuando digo todos, es todos de verdad. A los más grandes, a los que no veíamos hace tiempo y a las figuras máximas de la televisión. La primera fue Susana Jiménez. Vamos a ver la nota. Mucho mejor de lo que esperaba. Te juro que la veo mejor que lo que esperaba. Yo pensé que no iba a haber gente por la carestía y por lo de las tarjetas. Pero bárbaro. Susana. ¿Cómo? Yo creo que no. Bueno, por donde voy, yo no salgo mucho tampoco. ¿Algún deseo de especial traje? Todos mis deseos son para la Argentina, no son para mí. Son para la Argentina, por favor, que se arregle todo de una vez. Que dejen de hablar de la pobreza. Y si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo. Nosotros siempre fuimos el granero del mundo. Y bueno, hay que, pues sí, hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, a la gente del norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Qué sé yo, cosas así, de verdad. ¿Cómo ves el nuevo gobierno de nuestro país? El de nuestro país. El de Alberto Fernández. Y no lo sé, yo le deseo lo mejor del mundo. Yo no soy hija, pero le deseo que sea un género. Bueno, un beso enorme para desayunos informales. ¡Excelente! ¡Qué honor, eh! ¡Qué honor! ¡Lo mandó! Estamos esperando para hacerle la nota, pero lo conseguimos. Vieron que tiene eso, ¿no? Es la reina. Es la sellada. Ella puede hacer lo que quiera. La nota con Susana es la sellada. Nosotros si no dicen que está Susana. Pero conseguiste, Cami, conseguiste que nombrá el programa solo desayunos informales. Claro, claro. Así que le caíste bien. Acabo de renovar contratos. A partir de ese saludo, renové contratos. Chao. A gerencia me voy, mirá. Chicos, bueno, una de las estrellas. Con razón era trending topic en las redes, ¿no? El que nombró el desayuno. El trending topic en las redes sociales lo tenemos en desayunos informales. Por supuesto. Nosotros somos así. Tenemos siempre lo mejor. Y hablando de lo mejor, ¿se acuerdan que estuvimos? Era un caos eso porque estaban todos y nosotros queríamos charlar con todos. Pero una de las figuras que dijo presente en el Adiós de Forlán y también dijo presente aquí en Punta del Este fue el ruso Pérez y estuvimos charlando con él. Vamos a hablar. Bueno, el ruso anda por Punta del Este. ¿Sos de elegir Punta para veranear? Sí, desde que mi señora ha comprado casa aquí en el 2008, 2009, donde ella vino de vacaciones con los niños, nos enamoramos de un apartamento que hoy por hoy ya van casi 10 años, 11 años, que venimos sistemáticamente todos los años. ¿Vienen siempre en familia, en plan familiar? Sí, sí, sí. Es el único momento donde yo por ahí, ella también, tenemos 15 días para disfrutar a la familia. O sea, yo en este momento estoy con mi padre, mi madre, mi cuñado, mi suegra, mi hermano, mi sobrino. O sea, todo lo que no veo en todo el año lo consumo acá en 15 días. ¿Qué le gusta hacer cuando vienen a Punta del Este? Playa y familia y asaditos. ¿Se hace despertarse temprano para ir a los primeros soles? Yo, ahora que llegué hace poco, todavía no estoy con el cambio de horario y me despierto 6 y media, 7. Pero es un buen horario porque no hay nadie, puedo hacer las cosas tranquilo, o ir a un súper, o hacer una caminata tranquilo que puede descansar uno. Y después sí, tratamos de disfrutar de que sale el sol hasta que se acuesta, o sea, y hasta más. O sea, no nos dan las horas, los días para disfrutar lo lindo que es Uruguay. En estos 15 días de vacaciones que dicen que se están tomando, ¿también les gusta salir a bailar? ¿Son de salir por la noche, hacer planes con amigos? No, poquito, poquito. ¿Cómo viviste hace unos días el partido de despedida en la Dios de Forlán? Muy emocionante, creo que se lo merece. Como lo digo siempre, fue una persona, un jugador ejemplar que marcó mucho en la historia nuestra en Uruguay y ha reconocido lo que hicieron hacia él y lo disfrutamos todos. Hoy estábamos averiguando a ver si la señora de Ruso Pérez es uruguaya o de la extranjera. Sí, es uruguaya de alguna nacionalidad. No sé, estamos averiguando. La introducción trabaja acá. Por el momento, fanática de Punta del Este. Cami, ¿vos sabés si la esposa del Ruso es de acá? ¿Es uruguaya? ¿Sabés qué? Creo que sí, creo que sí. Pero ella viste que no lo afirmó en ningún momento. Lo que sí me parece es que es fanática de Punta del Este y tienen hace relativamente poco ese apartamento en el que comentaban que están locos de amor. No, y además las cosas más simples, cotidianas, en realidad, que no son simples porque son las más lindas del tema de la familia, de los amigos, cuando estás lejos, obviamente, cuando venís acá, es lo que más se extraña y lo que más querés consumir. Por supuesto. Chicos, ¿y si hablamos de amor? Si hablamos de amor, todas la aman. La pueden obviar un poquito, pero se les pasa al otro día porque ella sale con otra ocurrencia, así rápidamente. La amamos todos, la vemos y se nos cae la va, porque no podemos creer. Es la mujer, mirá que, no te puedo decir ni de la temporada, es de todas las temporadas. Las cámaras la persiguen, las cámaras la aman. Nosotros la encontramos porque Punta del Este es así. Si vos venís a Punta del Este, te encontrás con las celebridades que eligen Punta del Este y estamos hablando de la mismísima Carolina Pampita. La tuvimos nosotros charlando a meta, charlan de desayunos informales. Y estaba con sus hijos, con los hijos de Vicuña también. Así que vamos a ver la nota y todo lo que nos contó Pampita. Dale. La figura infaltable en cualquier alfombra roja y en la temporada de Punta del Este, porque siempre elegís Punta para venir a veranear. Siempre a mí me encanta y a mi familia también. Mis hijos disfrutan un montón de la playa, el clima, la gente, lo rico que se come, así que venimos siempre. ¿Soy despertaste tempranito para salir a la playita temprano? No, nos quedamos en la casa, almorzamos y después nos vamos a la playa. ¿Y en Punta del Este te conoce todo el mundo? ¿Eso te dificulta también como para hacer planes? No, nada. Hacemos vida totalmente normal, como todo el mundo. ¿Y este verano, casada? Sí, muy lindo. Terminó el año bárbaro el 2019, así que recibiendo este 2020 con todo. ¿No te esperabas este verano capaz lleno de amor de esta manera? No, no me esperaba nada. Pero bueno, eso también está buenísimo, que la vida te sorprende cuando menos lo esperás. Caro, ¿y vos que estás llena de trabajo? ¿Podés venir a hacer temporada larga, a punto, o tenés poquitos días? Tengo dos meses enteros de vacaciones. Siempre el primer mes de enero lo elijo acá y bueno, después de febrero me voy a otro lado. ¿Y combinás mucho trabajo o también decides descansar esta vacación? No, no mucho. Algún par de fiestas, pero de amigos, así que no. No, en realidad bastante relajado. ¿Te vamos a tener de nuevo en Uruguay este año? A veces vengo en el año, en invierno, en Semana Santa. Sí, me doy unos viajes también. ¿Y qué proyectos para este 2020? Pampita Online que sigue, es la cuarta temporada. Recontenta empieza la primera semana de marzo. Showmat todavía no sé porque... No, y no empieza en marzo, empieza un poco más adelante, así que las conversaciones las tenemos más adelante, pero no sé si voy a estar o no. Y después un montón de cosas personales que estoy haciendo, como los muebles, la ropa interior, los trajes de baño, los pijamas, cosas que a mí me divierten. A la gente de Uruguay que siempre me recibe como en casa, porque de verdad son amorosos. A toda la gente de desayunos informales, a toda la gente que los sigue. Un beso enorme y muy feliz 2020. ¡Qué mujer hermosa! No puede más de linda. No puede más de linda, la verdad. Bonita y con suerte, dos meses entero tiene de vacaciones. ¡Ah, dos meses! ¡Qué bebé! ¿Quién podría? ¿Por qué no nací lindo? ¿Por qué no nací lindo? Son lindas, por favor. Le sentó muy bien el matrimonio. Por dentro son lindas. Sí. Con lo simpática que está, la verdad, y se puede tomar dos meses de vacaciones, arranca el año dos meses de vacaciones, impresionante. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Obvio, sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y estaba como abladora, ¿no? Ahí está, eso. Y hablaba. Se la veía tranquila. Agarró confianza, le transmití confianza, ¿viste cómo es? Bien, Cami. Bien, Cami. Muy bien. Para que me superen a mí. Para que me superen a mí con la gana de hablar es porque agarramos confianza. Después quedamos metacharla, nos fuimos a tomar un vino con la pampa. Con la pampa. Con la pampa. Se termina el horario laboral y nosotros empezamos a hacer amistades. ¿Cómo que no, escuchá? Mañana nos vamos a subir a un helicóptero con Pampita, vamos a ir a recorrer Punta del Este. Ah, mirá. Ustedes vemos y les permitimos el acceso a la prensa. Y capaz que te contagie y también terminás casada para este verano. Para ir a este verano ya. Mirá, Cuquita. Mirá, Cuquita. No me cases. No me cases, te lo pido por favor. Claro. Chicos, y nosotros, como si fuera poco, yo les dije que este fin de semana de verdad trabajamos. De verdad. Hay que hacer y estar por todos lados para conseguir estas notas. Camí, para una pregunta. ¿Agustín te acompaña vos a las notas, a todas las notas? Agustín me acompañó a todos lados porque él tuvo, mirá, estos primeros días libres del año, dijo, yo te quiero acompañar a Punta del Este, si trabajás me la banco, te ayudo, te sostengo, el micrófono hago lo que quieras, pero quiero estar contigo porque hoy partió para Perú. Así que las tierras peruanas se llevaron al novieto. Uy, ¿por cuántos días, Camí? Me gusta porque se vuelve como el 26 de enero, así que tengo enero para esto, para perseguir a todos los famosos y tener todas las notas, las mejores notas para esos informales. Focus, focus. Muy bien. Demás, Camí. Chicos, estuvimos en la alfombra roja, en la alfombra roja de caras, que era un sunset increíble, así en las terrazas de Enjoy, que, mirá, había que ir vestido de blanco, white and silver, decía. White and silver. Así que estaban todos así con los brillos y con los blancos y luciendo sus bronceados y ahí estuvimos nosotros en la alfombra roja charlando con todos. Vamos a ver estas notas. Qué linda que estás. Muchas gracias. Estaba divina, pero me arrugué en el cambio. Por eso tienes siempre que vas a una pie. Ay, qué horror. Si venís manejando, sentada en el auto, toda arrugada, pero bueno, no importa, no se lo va. Vos que tenés ya muchísimas alfombras rojas de la cantidad de años que tenés en el medio, Vic. ¿Qué tip tenés o cómo te arreglas para venir? ¿Te preparás tú? Bueno, sí, en eso soy bastante especial, pero no porque sea tiquismiqui y no me gusta que me maquillen otro, no, al contrario. Me encantaría sentarme así, cual diva, y que me maquillen, me peinen. Lo que pasa que cuando estoy aquí por el este, por lo general estoy de vacaciones, entonces trato de aprovechar al máximo tiempo con la familia. Y viste que las peluquerías y todo eso te quita mucho tiempo, entonces más o menos me arreglo como puedo. Y bueno, está. Abus, una vez más en Punta del Este. Sí, como todos los años, en esta época, para pasar Año Nuevo con amigos, para arrancarlo también acá, me gusta la energía de mar, los atardeceres acá en Punta del Este que son mágicos, un poco de fiesta, un poco de día, de noche. Este año estamos con mucha fiesta, pero también viviendo el día a pleno. Las fiestas se concentraron mucho, todas juntas. Sí, vos sabés que sí. Y de hecho hay como más diversidad, como que se diversificó ese tema, hay más fiestas para ir, está más divertida la noche incluso. Vito, qué hermosa que estás. Gracias, Cami, vos también. Todos los años te vemos con algún look o un touch distinto. Hoy que tengo distinto, bueno, la mini carterita que se está usando mucho. Estás divina, ese blanco te queda espectacular, ya agarraste todo el color que había. Sí, la verdad que fui dos veces a la playa y fue perfecto, yo me bronceo rápido. Cuando venís a Uruguay, ¿hacés vida de familia, hacés vida de trabajo? Hago mucha vida de familia, sobre todo entre Navidad, Año Nuevo, hasta ahora, hasta el 4, 5. Y también trabajo porque es, o sea, ya a partir de estos días empiezan todos los eventos. Así que hay que aprovechar porque es lo que uno prepara la temporada, ¿no? Para lo que va a ser el año 2020, que parece que es un año espectacular. Este año bisiesto. ¿Cómo se dice? Capicúa también, ¿no? Por el 2020. Cuando tenés días libres, ¿qué te gusta hacer en Punta del Este? Descansar, ir a la playa, que me mimen mi mamá, mi abuela, comer rico. ¿Sos súper familiares? Sí, soy muy familiares. Aparte que los veo pocos, en realidad, durante todo el año. ¿Qué proyectos tenés para este 2020? Tengo un proyecto muy importante de sustentabilidad. Es un programa que va a salir en un canal muy importante de Argentina que todavía no se puede decir. Pero bueno, va a ser como una miniserie documental de 10 capítulos donde cada uno de nosotros va a conducir un capítulo distinto. Yo voy a hablar de Slow Fashion, que es moda sustentable. También estoy con un proyecto de una marca de ropa sustentable que ya la vengo hace tiempo, pero muy a poquito, muy chiquita. Y bueno, eso en tele. Y bueno, mucho laburo con las redes sociales. Siempre va saliendo cosas. ¿Cómo ven esta temporada 2020? ¿Cómo viene? Salimos. Punta Vista te da la alternativa de salir a comer solos, que nos gusta muchísimo. Salís a eventos, sobre todo la primera quincena. Y después también en Punta Piedra podés estar totalmente tranquilo porque no es un tumulto. Entonces, Punta Vista te da todas esas posibilidades. Barbie, un verano más por Punta. Un verano más. Sí, desde que tengo, no sé si usted ve razón, cinco años por ahí. Desde que tengo cinco hasta ahora, que tengo treinta y ocho. Así que imagínate, una vida. ¿Verano con amigos? Verano con amigas, con familia, con novio. Sí, disfrutando, compartiendo. ¿Qué te gusta hacer? ¿Sos de madrugar para ir a la playa? ¿Sos de salir de noche? Soy de despertarme muy temprano porque ya de por sí en Argentina me levanto muy temprano por mi trabajo en la tele de la mañana. Entonces ya como a las nueve, ocho, tengo los faroles así prendidos. Mi novio se levanta un poco más tarde, así que ahora estoy aprovechando las vacaciones, intentando dormir un poco más, pero nunca pasan de las once, de las doce del mediodía y ya después arranco, playita, pileta, almuerzo con amigos, siesta, siesta en el verano siempre funciona, siempre garpa y nada, y a la noche comida, igual tranqui, disfrutando, y alguna que otra fiesta como esta. ¿Elegiste Punta del Este para pasar fin de año y para tus vacaciones? La verdad que sí, unos días acá en esta ciudad divina con muchos amigos, así que aproveché y dije, bueno, vamos a pasar año nuevo con amigos y la verdad que la pasé genial. Aprovechaste de salir en la noche, contanos qué, ¿cómo es un día? Hace todo lo que no hacía hace mucho tiempo, la verdad que fui a bailar, fuimos con amigos, fuimos a ver música electrónica, a escuchar música electrónica, a eventos, la verdad que la pasamos muy, muy bien. ¿Llegó amor para el 2020? Muy bien, la verdad que estoy pasando un gran momento a nivel personal y laboral, así que, pero prefiero no hablar, mantenerlo así que me va mejor. Tremendo papurrí de entrevistas hizo Cami, un maratón de entrevistas en la fiesta de la revista. Y qué buena onda tienen todas con ellas, se ve que las cautiva. ¿Por qué es Cami? Es famosa también Cami. Tuvimos a todos, tuvimos a todos. Y a los que no tuvimos ya los tendremos, eso se los prometo. Divina Cami. Porque queda todavía gente en Punta del Este, hay celebridades que todavía no quieren irse, se quieren quedar, quieren extender la temporada, porque vieron que la duda es, se pasa a Reyes, que según este feriado, la gente se queda, no se queda. Bueno, hay muchas celebridades que se quedan y nosotros lo vamos a tener también aquí en el vivo de estaciones informales de Punta del Este y por supuesto vamos a estar en todos los eventos más top de la temporada, también para seguir cubriéndolos y que ustedes los puedan ver desde el otro lado y nos acompañen. Muy buen trabajo Cami, muchísimas gracias, nos reencontramos mañana. Muchas gracias. Dale, hasta mañana. Dale, beso grande. Y nosotros tenemos recita, pero antes feliz Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!